Llevo heridas en la piel Con tinta invisible de crecer Una por cada vez que me costó dejarme querer Y sería más fácil si cuando te acercaras las pudieras ver Más fácil si escucharas lo que ellas saben esconder Y son nudos inmensos de disolver Son marcas de historia y de ser mujer Caminos que recorrer para comprenderme Y sería más fácil si cuando te acercaras las pudieras ver Más fácil si escucharas lo que ellas saben esconder Y sería más fácil si cuando te acercaras las pudieras ver Más fácil si me abrazaras en este atardecer Más fácil si escucharas lo que ellas saben esconder Corazón inmenso Corazón inmenso Corazón inmenso Ves sentidos y calmas Alma, agradeces Tú sanas y cambias Sanas y cambias Sanas y cambias Sanas y cambias Sanas y cambias